Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor La pregunta de las preguntas La pregunta del millón Todos nosotros siempre en lo más profundo de nuestro corazón Brilla y tenemos una sola ilusión Querer ser felices Querer ganarnos la vida eterna El Santo Padre Juan Pablo II Tuvo una reunión con los jóvenes, si no me equivoco, en París La Jornada Mundial de la Juventud Y allí, en aquella reunión Los jóvenes verdaderamente se sintieron como en su casa, como en familia Queridos, verdaderamente por un Papa Que se volcaba sobre ellos Que convivía con ellos Que participaba con ellos Que cantaba con ellos Casi iba a decir que bailaba con ellos Lo único que le faltó al Papa hacer Bailar Y estaban haciéndole también Toda una serie de preguntas Las habían preparado Y estaban cada uno de los que leían las preguntas Ahí en frente de él Frente a un micrófono Para que no solo el Papa oyera la pregunta Sino también la oyera todo mundo Y después también todo mundo oyera la respuesta Y le hicieron también la pregunta de las preguntas La pregunta del millón Y le dijeron Oiga, santidad ¿Por qué usted cree que los jóvenes se drogan? ¿Verdad que no te parece que es la pregunta del millón? Ya lo sé Que estás pensando eso Por eso te lo digo Y me adelanto a decírtelo Tú no estás pensando que esa es la pregunta del millón Y sin embargo, ¿cuántos quisieran saber? Sobre todo aquellos papás que tienen hijos que se drogan Y que no encuentran una respuesta Y que están sufriendo muchísimo Pues este joven hizo la pregunta Que muchos jóvenes quisieran haber preguntado ¿Por qué los jóvenes se drogan? Y el Papa ¿Tú crees que se puso a hacer una reflexión Desde Adán y Eva? ¿Toda ella así desde el fondo de sus estudios universitarios? ¿Para darte una respuesta Con una lógica contundente Que quedarás convencido De pieza a cabeza? El Papa respondió Con la filosofía de la calle Es decir Te respondió a ti Y me respondió a mí De una forma sencilla Para que tú y yo Entendamos Y dice el Papa Los jóvenes en el fondo Cuando se drogan Están buscando a Jesucristo Están buscando ser felices Este doctor de la ley Dice el Evangelio Que para poner a prueba a Jesús Le hizo una pregunta Ya sabes que San Lucas Nos pone así palabras Que dicen más de lo que De verdad quisieran decir Dice Para ponerlo a prueba El Maestro pregunta a Jesús ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? No dijo Oye yo me drogo Y no sé cómo encontrar La posibilidad de ser feliz Porque Como que me siento feliz Mientras me drogo Pero después me entra una cruda Así no habló Este doctor de la ley Este doctor de la ley Habló desde la cátedra Y además diciendo Maestro ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Yo Que soy doctor de la ley Y entonces Pues Jesús Le vuelve a preguntar También a él Es doctor de la ley Pues le pregunta También a otro doctor De la ley Jesús es doctor Por excelencia Doctor de la ley La ley misma Y le pregunta A un doctor Estudioso de la ley ¿Qué dice la ley? Lo pone también En la prueba Para saber si de verdad Sabe la ley Pues si tú eres doctor De la ley Y me quieres poner a mí A prueba Yo también te pongo A ti a prueba Y te pregunto Oye pues dime ¿Qué dice la ley? Y el doctor de la ley Respondió Como auténtico Doctor de la ley Sabiéndose la ley A la perfección No le faltó Ni una palabra Y respondió así Amarás al Señor Tu Dios Y yo voy a poner El acento Donde quizá El doctor de la ley Lo puso O aunque no lo haya puesto Yo voy a poner El acento Donde hay que ponerlo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu espíritu Y a tu prójimo Como a ti mismo Parece que el otro Es un pilón Y a tu prójimo Como a ti mismo Y cuando el doctor de la ley Respondió así Entonces Jesús le dice Papá Dios Ya lo dijo De alguna manera Así estaba respondiendo Jesús Con esa contestación Has respondido Exactamente Obra así Y alcanzarás la vida Cuando Jesús le dice Has respondido exactamente Le dijo Sobre líneas O entre líneas Papá Dios Ya lo dijo Acuérdate Que en el capítulo 6 Del libro Del Deuteronomio Moisés recibió Las tablas de la ley Y después de recibirlas Papá Dios Le dijo Si esto vives Serás feliz Tú y tus hijos Así es de que Ya estaba escrito Papá Dios Ya lo dijo El doctor de la ley Entonces Pues no se sintió Más que respondido Como debería de ser Pero como que entonces Su pregunta En su respuesta No tenía sentido Que la hubiera preguntado Y dice el evangelio Que como para dar Justificación A su pregunta Entonces El doctor de la ley Le hace otra pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Como que así Quedaría justificada La pregunta Que parecía tonta Si él ya sabía La respuesta ¿Quién es mi prójimo? Así nosotros muchas veces Parecemos como excusándonos Como justificándonos Hacemos preguntas Y ya sabemos la respuesta Yo me encuentro a veces Con personas Que vienen a preguntarme Oiga padre ¿Me podría casar? Y yo le respondo Sí El padre me dijo Que no me puedo casar A ver, a ver Explíquese Si el padre Le dijo Que no se podía casar Entonces ¿Por qué viene Y me pregunta Si se puede casar? Y usted no me dijo Si estaba casada Simplemente me dijo ¿Me puedo casar? Yo le dije Pues sí Se puede casar Depende Pero ya con su respuesta El padre me dijo Que no Como que queremos a veces Justificar Y ya sabemos la respuesta Y queremos encontrar También a alguien Que a lo mejor Nos justifique Nuestra propia actitud Y no No es más que Papá Dios ya lo dijo Y acudir a lo que dice Papá Dios No justificarnos Pero este doctor De la ley Quiso justificar su pregunta Con la otra pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y a mí me encanta Este pasaje Porque verdaderamente Papá Dios nos revela La pregunta del millón Y la respuesta del millón Y nos cuenta Un hombre bajaba De Jerusalén a Jericó Es decir Un hombre bajaba Del cielo al mundo Y resulta que ahí Fue apaleado Asaltado Golpeado Y quedó ahí Medio muerto Y el evangelio nos cuenta Que pasaron tres hombres Uno de ellos Era un sacerdote Ahí va por ti Y por mí ¿Cuántas veces Nosotros somos de esos De corazón que no ve Corazón que no le duele Ojos que no ven Corazón que no siente Y por eso dice aquí Que el sacerdote Vio que estaba ahí Un hombre Un hombre Pero ¿Pero qué? Siguió de largo Siguió de largo ¿Cuántas veces Nosotros vemos Una realidad Una necesidad Y preferimos Seguir de largo Nos lavamos las manos Así tan tranquilamente También dice que pasó Lejos de sentir Compasión con pasión Y que lo que hubiera Además que necesitaba Que necesitaba ser pagado ¿Cuál? Y el doctor de la ley Dio también una respuesta Magistral El que tuvo compasión De él Pues ve Y haz tú lo mismo Aquí tenemos ¿Quieres ir al cielo? ¿Verdad que es bien sencillo? Ve y haz tú lo mismo Es decir Ve y ten compasión De todo aquel Que encuentres En la vida ¿Qué significa Lo mismo que Jesús hizo? Vino a este mundo ¿Y qué tuvo? Compasión ¿Qué significa compasión? Acercarse al dolor De los demás Acompañar a los demás En su dolor Con los demás Ir en su dolor Ayudarles a que ese dolor Sea más fácil Estar cerca Solidario De las personas necesitadas Sencillamente Ese es el boleto Para ir al cielo ¿Verdad? ¿Que es fácil? Bueno No tan fácil Pero ¿Verdad que está claro? Pues la pregunta del millón Ya está resuelta Ve y haz tú lo mismo Compadécete De quien tiene necesidad De verdad De verdad Compadécete Y hazlo por amor Amén 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 Gracias por ver el video.